El autor del gol Morales jugaba abierto por el costado. Buena pelota, esta puede ser para Lobos. ¡Sí, señor! A ver si hay celebración, claro que sí. Vean qué pelota mete Jiménez, con qué intención. Y llega Guzmán arriesgando el físico, lo atropella prácticamente Patiño. Pero Guzmán está metiendo el segundo, insisto. El destino...